Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y le dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? O sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo. Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar? Si con diez mil hombres podrá salir al paso de quien le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy el Señor nos propone a nosotros primero ser sus discípulos, pero también nos aclara que ser discípulo suyo equivale a seguirlo. Sin reservarse nada, el que no pospone, el que no se niega a sí mismo, ven, el que no pospone padre, madre, mujer, hijos, tierras, todo. Incluso a sí mismo, o sea, solo prevalece Jesús, nada ni nadie más. O sea, Él es el centro, el único en el que yo tengo que centrar mi vida. Es el único en el que tengo que centrar mi vida. Ser discípulo de Jesús equivale a seguirlo sin reservarme para mí nada. Solo Él. Y solo para Él. Mi vida tiene que ser solo de Él y solo para Él. Acuérdense del pasaje que dice, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Celoso, Él no nos quiere compartir con nada ni con nadie. No quiere que en mi mente y en mi corazón hayan otros pensamientos, otros sentimientos, otros amores que me distraigan del seguimiento. El que no carga la cruz, asume el dolor, el sufrimiento, las enfermedades. Jesús va rumbo a Jerusalén, a la cruz, a la pasión. Y entonces nos recuerda a nosotros que seguir al Maestro es asumir también la cruz. Asumir el dolor, asumir el sufrimiento. A nosotros nos cuesta, claro que nos cuesta, pero tenemos que pedir la gracia. Tenemos que pedir la gracia de saber sufrir con Jesús, por Jesús y para Jesús. Desde la tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.